Bueno, Margarita, bienvenido, no es más a Sunchales, sabemos los medios del afecto que tiene hacia Gonzalo Toceli. Sí, claro, y bueno, esta es una demostración que está justificado ese afecto, porque además lo admiro mucho a él y lo aprecio en su gestión como intendente, y eso es algo que se replica en el afecto que la comunidad también le tiene y las cosas buenas que Gonzalo hace aquí en Sunchales. Así que para mí siempre es un motivo de alegría y siempre digo también que cuando llego aprendo cosas, porque yo lo escucho a él y veo las cosas que hace y uno aprende mucho. Sunchales tiene una característica propia, que es esa cultura de la cooperación, de la solidaridad, de la articulación de lo público con lo privado, algo tan necesario, sobre todo en tiempos donde lo que parece primar es la confrontación y la pelea, y acá en cambio la cooperación me parece que es la regla, así que estoy muy contenta de acompañarlo una vez más. Pablo Farías hacía mención de que necesitamos más políticos sanos, de alguna u otra manera, por todo lo que está sucediendo en nuestro país. ¿Hay para más todo lo que está saliendo a la luz, Margarita? Yo creo que tenemos que tratar de mirar eso en un sentido positivo, que es con la expectativa de que estas cosas nos sirvan para mejorar, y en ese sentido la mirada debe estar no solamente sobre la justicia, porque la justicia siempre actúa sobre hechos del pasado, si no hay que comprometernos para que estas cosas no vuelvan a ocurrir, es importante comprometernos a futuro. Por eso creo que la gran responsabilidad de los políticos es mostrar ejemplaridad, y Gonzalo es en ese sentido una muestra, eso es lo que ayuda hacia abajo. Y de parte de la comunidad también un compromiso con las instituciones, porque también necesitamos que la ciudadanía se comprometa para que los políticos sean mejor, exigiéndoles más cosas también, controlándolos, entonces hay que tratar de ver esto como una oportunidad.